Miembros de la Federación Nacional Campesina denunciaron desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el atropello constante que soportan en el asentamiento San Juan de Puente Cruzá en el departamento de Canindeyú. Afirman que son civiles armados que ingresan para amedrentarlos. Agregan que estos son contratados por sojeros en su mayoría brasileños y están en complicidad con la policía de la zona. Denunciaron incluso que el pasado 4 de septiembre un brasileño atropelló con escopeta la vivienda del campesino Prudencio Rojas. Los compañeros enteran en esa zona que son los que realmente crean problemas. Porque así leí 12, la policía entregó a la policía. Ya fue y la policía leí en la policía. Orega 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 como Paraguayo, Orega Orega, o rega Orega como bandido. A la bandido se buscó en la Escuela de Guadalajara y posiblemente andaba ahí a bandido. Orega Orega. No, 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 no. A las brasileras deberían tener son Ramos Balmori. Los denunciantes esperan que una comitiva parlamentaria se traslade hasta el asentamiento para interiorizarse de la situación.